Let's get scratchin' Como puedes ver, los chicos están trabajando sobre el código Alex, que veo Que es ahorita el que está a cargo, porque yo estoy de vacaciones Estoy de pasada, si, él te puede explicar exactamente Lo que están viendo ahora, incluso estamos trabajando Con la versión multiusuario ya, y él te va a poder Dar una muestra de lo que ya tenemos listo Muéstranos, ¿qué es lo que haces? Bueno, como ya saben, esta parte Es del área de desarrollo, y lo último que estamos trabajando Es la parte de multiusuario De Street Fight Para enseñar un poco de lo que se está avanzando Lo que se tiene Este, con esto ya O sea, a través de Facebook podemos jugar con otras Otras personas que se encuentran conectadas Cada una de su casa, de su oficina Donde quieran jugar, escojo cualquier personaje De un lado puedes jugar un personaje Al otro, cada uno Claro Y es donde empieza la partida ¿Qué es tu personaje favorito? ¿Qué personaje nos recomiendas? No sé, a mí me gusta, por ejemplo Pauline, me gusta por la parte de la habilidad que tiene El primer mes Sí, hemos tenido alrededor de 3.000 usuarios activos 3.000 usuarios activos Y tenemos casi ya 900 fans Yo creo que es un buen inicio para Street Fighter Y es por eso que nos hemos animado a trabajarlo en multiusuario Como lo que viste Era solo el avance Sí, esto recién estamos trabajando Y esperamos tenerlo pronto Alrededor de dos semanas, más o menos Pero yo creo que La respuesta del público ha sido bastante buena ¿Tú también has jugado, supongo, a Street Fighter? Sí, también lo he jugado Y en realidad lo juego bastante, es bastante divertido ¿Pauline también? Yo me animo más por Melcocha Melcocha me parece más divertido Las voces, las voces que le han puesto son excelentes El equipo Disney ha hecho un excelente trabajo Todos ellos trabajan las voces y las distorsionan Para que se parezcan bastante a las del personaje Supongo que te debe gustar bastante tu trabajo Crear juegos, no sé, internet Sí, sí, es bastante divertido Gracias a Dios trabajamos en lo que nos gusta Y sí, sí Quería comentarles también que este juego Está hecho con ActionScript Con lenguaje de programación ActionScript Hemos usado la versión 3, ActionScript 3 Y bueno Nos podemos dar el lujo, por decirlo así Que somos una de las empresas Que está más orientada a este desarrollo A este tipo de desarrollos Y nada Al esfuerzo de todos ha logrado este producto que ustedes ven Vamos a cortar acá la puerta Hola, hola ¿Se puede? Porque vemos todo el tema de video Hacemos lo que es animación 2D, animación 3D Y bueno, pues acá estamos ahorita desarrollando todo el juego Las siguientes etapas Estamos viendo lo que es los nuevos personajes que estamos sacando Que sería Gaily y Mondongo O sea, ya te imaginas esa dupla, ¿no? Peleando Acá está Hamid, que él ve todo el tema de audiovisual Él ve lo que es las voces de los personajes Se encarga de ver todo lo que es voces de personajes El sonido, la música de fondo No sé si escuchas ese reggaetón que sale de la música de fondo Jamil lo ha creado Él es el DJ de acá del área Ahorita estamos viendo lo que es voces de Jaime De Jaimito Gaily ¿No? A ver, ¿puedes mostrarle un rato una animación? A ver Exclusiva para Onigiri TV Camilo, me dejas así Sobre el cable Sobre el cable Si pierdes como así ¡No soporto más! Cuéntanos primero, Gerardo, hay que ir por partes ¿Por qué Street Fighter? ¿Por qué la farándula limeña? Bueno, porque la farándula limeña en sí es un tema de todos los días en televisión Que realmente a todo el mundo Todo el mundo está pendiente de ello, ¿no? Y es muy rico Porque todos los personajes que tenemos en la televisión Que día a día hacen cosas A veces es más entretenido hasta que una novela O que un cómic, ¿no? Entonces, qué mejores personajes que ellos Para justamente pelear ¿Y cómo así llegaron en el Facebook? Bueno, en el Facebook nos pareció una herramienta ideal Por el hecho de que De que todo el mundo está conectado en el Facebook hoy en día Es la red social más popular entre los jóvenes Y creo que ustedes también están Así que, de hecho, que era un gol estar en Facebook, ¿no? Es la mejor forma de distribuir un producto ahora, ¿no? ¿Y cómo así eligieron estos personajes? Bueno, hicimos primeramente un brainstorming entre todos Y dijimos, a ver, ¿qué personajes son los más populares, no? Se puede hacer muchas cosas, por ejemplo, con Mascali ¿No? O con Paulín, ¿no? Se pueden crear muchos golpes O de repente se pueden crear muchos efectos, ¿no? Entonces, por eso nos parecieron los personajes ideales Cuéntanos, Martín, ¿qué haces? Bueno, en esta parte Yo me encargo de hacer los dibujos de los personajes Ya sea Mascali o Paulín En este caso tenemos aquí a Changobaldo Entonces, yo me encargo de poder hacer las posiciones, ¿no? Las posturas en las cuales los personajes van a ser animados ¿Y lleva bastante tiempo crear un personaje? Sí, o sea, los personajes son escogidos Y de ahí se pasa a los bocetos, a la elaboración del dibujo Y de ahí ya se trabaja aquí en la computadora Y las posiciones para... En la cual ellos van a servir para lo que es la animación, ¿no? ¿Cuántos niveles hay? Es por ahorita... Bueno, los puestos ahorita es por el score, ¿no? Estamos manejando lo que es el score Y tenemos un ranking de los 10, los 10 mejores, ¿no? Justamente ahorita hay un campeonato que va a empezar Con el tema de los 10 mejores Y ya le vamos a estar informando un poco por la web Y por el mismo Facebook, ¿no? ¿Y cuál es tu personaje favorito? Mascali ¿Por qué Mascali? Es el primero, no sé, soy un poco nostalgico con eso La primer hija La primera, ¿no? Entonces, me gusta bastante sus poderes que tiene, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene... Puedes tirar hurracas desde el aire Lanzas hurracas El otro poder que tiene es el de un tornado, ¿no? Ahí justamente para que lo veamos... A ver, Mascali Y aparte de Street Fighter, ¿qué otros trabajos han hecho? Bueno, nosotros hacemos proyectos para Europa y Estados Unidos En lo que es portales webs Y además hemos hecho una comunidad virtual para niños Para... es un producto para Holanda, ¿no? La comunidad virtual es, en general, un lugar donde uno chatea Con un personaje al estilo de Second Life, ¿no? No sé si lo conoces Sí Después también hemos tenido lo que es una comunidad al estilo de Hi5 Para jóvenes, adolescentes, que se llama Badix Que hasta ahora también la tenemos y le estamos dando el mantenimiento, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hacemos Hacemos también contenido para móviles, para celulares Aplicaciones para celulares Y... pero que más nos guste es Street Fighter Prácticamente toda la red está infestada en sus trabajos Sí, de hecho, de hecho Como un virus, ¿no? Pero... de hecho que Street Fighter es lo que más nos gusta Porque nos ha requerido bastante trabajo también, ¿no? Desarrollarlo Y es una aplicación bien completa, ¿no? Por el hecho de que... de que tienes... Tienes personajes que justamente puedes ir aumentándolos, ¿no? Puedes ir creciendo, ¿no? Por eso nos gusta bastante Y también se va a poder comprar ropa a cada personaje Así como en otros juegos Uy, imagínate todo lo que estamos pensando Se hace una nube acá No, de hecho vamos a poder hacer... Estamos pensando en merchandising para el juego, ¿no? Saludos para todo el público de Nigiri TV Que nos están viendo y... Desde acá de Mobile Breaches y de Street Fighter ¡Un saludo para Nigiri TV! ¡Eh! Aplausos